Damas y caballeros, habla el capitán. Bienvenidos a bordo al vuelo 914. Pónganse los cinturones de seguridad y sigan las instrucciones proporcionadas por el personal del vuelo. Despegaremos en unos minutos. Cuando estemos a la altura de crucero, se les servirán refrigerios. Pueden poner atención a sus ventanas si desean perder un poco el tiempo. Nuestro vuelo durará 37 años. Les deseamos un agradable viaje. Julio de 1955. Un avión hacía su recorrido desde Nueva York hasta Miami, Florida. 57 pasajeros a bordo esperaban emocionados para ver las cálidas playas de Florida. El despegue del avión fue normal sin inconvenientes, pero tres horas después, cuando el avión tenía que llegar a su destino, desapareció de los radares. Las torres de control no recibieron señales de auxilio. El vuelo 914 simplemente había despegado. Desaparecido. Todo apuntaba a que el avión había desaparecido sin dejar rastro. La ruta del vuelo del avión era sobre el Atlántico, y la única explicación era que se había estrellado en algún lugar del recorrido. Se desplegaron varios equipos de búsqueda, pero no tuvieron éxito. Ni siquiera se encontró una pieza del avión. Los investigadores consternados no pudieron dar explicación sobre cómo habían desaparecido 57 pasajeros. El caso nunca fue resuelto, y la declaración oficial dijo que el avión se estrelló, pero no pudo ser rescatado. 9 de septiembre de 1992. Caracas, Venezuela. Parecía un día normal para Juan de la Corte, controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Caracas. Como cualquier día, Juan se presentó en su trabajo, tomó asiento con vista a los vuelos y daba comentarios menores a algunos pilotos. De repente, sucedió algo sumamente extraño. En el radar apareció un avión de manera súbita, como si se hubiera escondido y de pronto decidiera aparecer. Juan revisó las lecturas varias veces pensando que se trataba de un error, pero todo estaba correcto. Pasaron alrededor de 10 minutos hasta que Juan y sus compañeros pudieron ver el avión con sus propios ojos. A medida que el avión se acercaba, pudieron darse cuenta de que era muy antiguo. Un avión McDonnell Douglas DS4, aún con hélices en lugar de turbinas modernas. Estos aviones aún estaban en uso, pero se habían vuelto obsoletos y reemplazados en su mayoría por unos más modernos. La confusión comenzó cuando el piloto de la nave se contactó con la torre de control y preguntó en inglés. ¿En dónde estamos? Juan respondió que se estaba acercando al aeropuerto de Caracas y preguntó. ¿A dónde se dirigen? Tras varios minutos de espera, el piloto respondió. Somos el vuelo 914 de Pan Am, con rumbo de Nueva York a Miami, Florida, con tripulación de 57 pasajeros a bordo. ¿Qué hacía un vuelo de Pan Am a 1,700 kilómetros de su punto de destino y cómo habían llegado allí? Juan le hizo algunas otras preguntas al piloto y una de sus respuestas desconcertó a toda la torre de control. El piloto de la aeronave dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9.45 de la mañana del día 2 de julio de 1955. Fue en ese momento que la torre de control se quedó en completo silencio. Para no empeorar las cosas, el control aéreo despegó la pista para que el avión aterrizara. Juan pensó que quizás el piloto se había vuelto loco, pero eso era irrelevante. Había personas a bordo que debían ser salvadas. Las unidades terrestres fueron inmediatamente llamadas para ayudar al avión que no tuvo problema alguno para aterrizar. Ya estando un poco más relajado, Juan decidió explotar la pregunta que estaba en su boca desde el momento que escuchó al piloto hablar. ¿Sabes que hoy es 21 de mayo de 1992, no? Lo cual fue un gran problema pues el piloto reaccionó de una muy mala manera, diciendo que debía alejarse y que no se acercaran, que se irían en ese momento. Y sin esperar autorización, condujo el avión a la pista. Juan intentó detenerlo, pero fue en vano. El avión despegó y minutos después desapareció del radar. No se encontró rastro de ese avión. Gracias por ver el video.